Y si supuestamente he estado yo todo este tiempo, ¿dónde he estado entonces? ¿Cuántas veces hemos rezado por esto? Yo le rezo a un muerto hace muchos años, mamá. ¿Humberto? Mamá. Espera, ya vengo. ¡Humberto! ¿Y tú qué, Omar? ¿Vienes con nosotros a ver a los killers? A ver, muchacho, ya estamos un poco viejos para... ¿Dios qué? ¿Para divertirnos? O sea, no, para divertirnos no, pero... Viejos para ver a los killers, 250 bandas, una chimba de música que nos gusta y unas chicas bien ricas con rastas. La vuelta es muy sencilla. El patrón lo que quiere es que sigamos a ese piro, mamá, todo día y noche. ¿Se pilla? Todo el tiempo. Vos sos una boba. Tan joven, tan guapa y tan estúpida. Que no me insultes. Decime pues una cosa, Fanny. Vos me has engañado. ¿A qué viene eso? Respóndeme. ¿Me has engañado, sí o no? No. No. Pues yo no sé si sean cuentos de mi papá porque yo no sé si usted supo. Que al viejo Jacobo allá en la finca le mataron un poco de cabros. ¿Y qué me dice esos hombres todos raros que se la pasan entrando y saliendo a la finca del viejo Miguel, eh? Eso es cosa seria. ¿Aceptando disculpas? Tú has olvidado el pasado. Pero el pasado no te olvida a ti siquiera. ¿Qué significa eso? ¿Aceptando disculpas? Te he dicho que es muy tarde para eso. Es muy tarde para aquí. Mírate. Si tú eres así, es por tu puta culpa, joder. Yo no me pinto de nada, ¿eh? ¿Vale? Así que no quiero volverte a ver cerca de mi casa, ni que me traigas regalillos, ni cerca de mi esposa. ¿Tienes lo que te digo, tío? Así que yo te propongo y no vemos.